Se trae al mollo con trenas a la selección y empieza todo el revuelo. Jugadores que hacen falta y jugadores que aún no se entiende por qué no están. Bueno, vamos a aclarar todo este tema. Soy José Array y vamos con la intro. ¡Suscríbete al canal! Que cada día estamos creciendo mucho más. Empezamos a hablar de diferentes temas y vamos a tocar temas de legionarios. Empezando a hablar acerca del tema Alex Roldán, se sabe que el tema ha ido en progreso. Siempre se supo que no iba a estar para estas primeras fechas FIFA debido a la complejidad de lo que se está viviendo a la situación sanitaria que los procedimientos se puedan estar llevando a cabo. Sin embargo, según han podido saber diferentes fuentes y medios digitales, el jugador ya ha ido a firmar a Los Ángeles, donde estaba la embajada guatemalteca, un documento que hacía falta. Se supondría que alrededor de finales de marzo o principios de abril, el jugador tendría que viajar a Guatemala para poder arreglar su situación legal y ya poder ser parte y ser guatemalteco. Siendo honestos con esto, pues Alex Roldán tenía muy difícil venir, no va a poder venir. Está ya preparándose con el Seattle Sonder y pues es una de las sorpresas que muchas personas me preguntaban en los comentarios y en redes sociales que por qué Alex Roldán no había venido. Mateo Aramburú, ¿por qué no es convocado? Bueno, acá yo difiero mucho a lo que dicen algunos compañeros. Mateo Aramburú nunca ha dicho que va a jugar para Guatemala. Al contrario, pues tuvieron un tira y afloja con el director técnico Marini Viatoro hace mucho tiempo. Pueden ver las redes sociales del jugador y en ningún momento nos ha dado un guiño de querer jugar con Guatemala. Tiene la bandera de Inglaterra y de Uruguay y la de Guatemala pues no la tiene. Nos da ciertas nociones que no quiere jugar con Guatemala. El jugador a puras penas acaba de fichar por un equipo de cuarta división de lo que es Alemania. Ha sido titular ya en tres partidos consecutivos, ha marcado dos goles y pues espera que siga jugando. Incluso yo miré por ahí que estuvo entre el once ideal de la cuarta división de Alemania. Bueno, es un jugador que se debe seguir viendo y si de aquí para junio sigue siendo titular y él quiere jugar para Guatemala, o sea, si el jugador está dispuesto a jugar para Guatemala pues sería una muy buena adquisición, tomando en cuenta que Kamian y Félix posiblemente no llegue en un buen momento de forma o bueno, ya llegamos al tema de Kamian. Pero Aramburú pues se espera que el jugador dé el ok para jugar con Guatemala y es lo que se está esperando más. Me sorprende mucho que mucha gente y algunos medios estén poniendo a Rubio Rubín como el que falta en la convocatoria. Señores, Rubio Rubín no puede jugar para Guatemala porque él no quiere jugar para Guatemala. Se supondría que él está esperando, según lo que dice nuestro amigo Les Gutiérrez, el cual si habla con los jugadores, que Rubio Rubín estaría esperando pues tener ritmo con su equipo porque acaba de llegar al Real Salt Lake y pues quiere tener ritmo con ellos y si le va bien pues ya después podría hablar del tema de jugar con Guatemala o no. Entonces, por el momento Rubio Rubín no es convocable. Por ahí también me están mencionando acerca de Gerardo Rabré. Para mí es alguien que sí debería haber sido convocado. Yo no entiendo por qué no lo convocan. Algunos dicen que es por el tipo de liga en la que está pero siempre es bueno estar viendo a jugadores. Ahora con Marlon Escobar y también Andrés Solorzano pues no se les ha traído debido a que Marlon Escobar está jugando en la cuarta división de Apolonia y Andrés Solorzano está jugando en la tercera de España. Acá hay mucha incertidumbre porque muchos pensamos que si Cuba está fichando o está trayendo jugadores de terceras y de cuartas divisiones ¿por qué nosotros no los probamos? Sin embargo, pues Marlon se acaba de acercar a su equipo. Acaba de fichar por el equipo y está con la finalidad de estar entrenando con ellos. Ojalá que todo le salga muy bien. Por ahí también Andrés pues está siendo titular. Ha tenido muchas participaciones pero igual se acaba de integrar en el equipo. No tiene ni seis meses entonces por ahí podría venir ese no llamado a la selección. Y sin embargo pues es una opción clara para la selección ya para junio si él sigue siendo titular y si en el medio campo de la selección no está funcionando ¿por qué no llamarlo? También por ahí se nos escapa jugadores como José El Chino, como Víctor Navas que lo tuvimos aquí en el canal, como también Aarón Pinto que están jugando en España, como Diego Navas y, ojo, perdón, Víctor Navas, Diego Navas y ahora también Aarón Pinto se une a los legionarios que nos han regalado una entrevista el día sábado a las 6 de la tarde como es costumbre en nuestro canal. Tenemos una entrevista exclusiva con Aarón Pinto, jugador que milita en España desde hace más de alrededor de 8 o 9 meses. Ya tiene su vice de trabajo, actualmente está esperando que se renuele a la liga en la cual él está participando. Es un jugador de mucha importancia, tiene 21 años y un amplio recorrido. Recuerden ese nombre porque este chico va a llegar muy lejos. Bueno, volviendo a la información, pues son jugadores que van a llamar la atención tal vez para un proceso mayor y pues por eso no han podido ser convocados en el proceso actual, ¿verdad? Me sorprende que muchos medios estén preguntando por estos jóvenes que la verdad están tocando la puerta y esperemos que pronto vengan. De otros grandes ausentes es el caso de Gabe Robinson. ¿Por qué Gabe Robinson no fue convocado? Se lo resumo mucho, amigos. Gabe Robinson desde a finales del año pasado no ha disputado ni un solo partido. Él sí se ha estado entrenando, pero porque la USL inicia hasta en abril él no ha podido participar. Acaba de llegar a Municipal, tiene una semana de estar jugando con Municipal y pues necesita tiempo al tiempo, necesita ir acomodándose a lo que es el equipo de Municipal aquí en Guatemala y también acomodarse a lo que es estar jugando con Guatemala. Juan Rodas me decía, el problema que tiene Gabe Robinson ahorita es que él solo habla inglés, o sea, se está adaptando a hablar español. Entonces puede ser una barrera de lenguaje también muy importante para que el jugador pues participe. Por ahí me preguntan acerca de Nico Rodas, que por qué Nico Rodas no es convocado. Bueno, el problema de Nico Rodas, que también es un central, es que Nico Rodas no puede ser convocado porque aún no tiene equipo. Se ha rumoreado que podría estar en una liga europea su nuevo destino, sin embargo no hay nada concreto aún. Cuando haya, pues en una de esas Nico nos vuelva a regalar una entrevista y lo tenemos acá en el canal. Entonces, por eso es de que Nico Rodas no es convocado, amigos. Por allí pues vienen preguntándome por otros jugadores nacionales como Anderson Ortiz, titularísimo con Guastatoya, tiene 19 años. Yo la verdad no entiendo por qué no lo convocan, pero pues es parte también de la amplia gama de jugadores que hay en este equipo nacional de Guatemala. Vamos ya a los temas de los nacionalizados, que son Camiani Félix y también, nada menos que José Alfredo Corena, jugadores que llaman mucho la atención, que han tenido cierto recorrido con Guatemala. Lo de Camiani, pues por lo que se sabe, está en proceso todavía. No ha podido llegar su nacionalización. Es un jugador que tal vez no va a ser titular en la selección, pero sí le puede dar un perfil diferente a alguien que sí va muy bien por arriba. Y pues nada, podría ser una variante muy importante para la selección si el técnico así lo decidiera. Lo de José Corena, pues es un jugador de 28 años, que todavía tiene amplio recorrido. Está agilizando su proceso. No sabemos si va a poder llegar ahorita para marzo o para junio, pero que va a estar, va a estar. En mi opinión de tener a jugadores nacionalizados, pues yo pienso que si van a aportar algo a la selección, pues para mí estarían bien, ¿no? O sea, al final, Camiani Félix es alguien que te va a dar algo que no tenés en otro delantero. Ahorita el flaco Martínez, lamentablemente, no lo están poniendo ni siquiera como delantero. Lo están usando como extremo. Entonces, quiera que no, pues no está en su posición adecuada y no está teniendo la regularidad que debería tener un jugador como él. Entonces, Camiani Félix, pues podría aportar la experiencia de Darwin Lom. Que es lo que él exigía también en la entrevista con Juan Rodas, que le decía, necesitamos alguien que nos diga, que nos jale de experiencia y por ahí podría venir alguien como Camiani y Félix apoyar. Sin embargo, no creo que más allá de junio, pues este Camiani va a ser solo, pues una ayuda de tal vez a finales de este año nada más. Pero hay que seguir viendo el rendimiento del jugador. Y lo de José Corena, pues es un jugador diferente, un jugador que pues llena mucho las expectativas, no por algo pues ha sido campeón en Guastatoya múltiples veces y pues es alguien que ha estado mucho acá en Guatemala. Es alguien que puede jugar muy bien y pues puede sumar a la selección, la verdad. Sin embargo, yo pienso que al final se le debe abrir las puertas a ciertos jugadores como Anderson Ortiz, como Danilo Cuellar, que son jugadores jóvenes de 17 años y 19 respectivamente. Y al final pues necesitan estos jugadores lo que son reflectores para salir al extranjero. En el caso de Danilo Cuellar, pues ya está jugando en el motoco en México y pues Anderson Ortiz pues está con ofertas en Uruguay que aún no hay nada concreto, pero ojalá que puedan salir para despuntar. Sin embargo, comprendo también lo que dice el director Tino Comarini Vatoro, que no quiere traer a tanto joven y prefiere mejor tener a jugadores hechos, que es algo muy bueno. Pero al final esperemos que pronto estos jugadores puedan ser convocables para la selección y pues puedan estar definiéndose cada vez más. Por ahí también viene lo que es otro jugador muy interesante como puede ser Oscar Castellanos, el cual había sido regular en las convocatorias. Sin embargo, con la entrada de Gerardo Gordillo, pues parece que ocupa el lugar de Castellanos. Castellanos tiene alrededor de 20 años, un buen defensa central. Le hace falta un poco más de corpulencia. Por ahí lo hablábamos con Juan Roas, pero es un jugador que a mí me encanta mucho su visión de juego, su toque de balón y que es un jugador que te va al ras. Ojalá que en procesos futuros sea convocable pues por algún jugador experimentado como Pinto. Seguimos también en esta línea y venimos a hablar de Marco Domínguez, el pitbull. Él no es convocado a este proceso eliminatorio debido a que acaba de salir de una lesión muy fuerte. Estuvo muchos meses de baja y pues a pesar de que ha jugado con Antigua el partido ante Xela, aún no está en el tono físico que se desearía. Y pues obviamente al salir de una lesión tan grave y meterte en una gran presión como es estar con la selección, puede recaer solo por el estrés. Entonces ahí hay que ir poco a poco con el jugador. El caso de Cristófer Ramírez es totalmente lo contrario. Cristófer Ramírez ha tenido mucha regularidad, pero tiene un problema. Que el partido ante Puerto Rico quedó muy tocado al jugador. El jugador pues lamentablemente buena parte de la afición le ha agarrado cierta riña y no lo quieren volver a ver en la selección. Y ya vemos un grupo pequeño de aficionados que aún confiamos en él y que sabemos que pronto va a dar el salto al extranjero. Esa es noticia que se ha sabido desde hace mucho tiempo. Y también pues sabemos de que Cristófer Ramírez tiene talento para dar y tomar. Entonces pronto lo vamos a ver en la selección nuevamente y ojalá que sea con un buen nivel. Otro caso también es el de Pedrito Altán, el cual últimamente ha estado en una racha goleadora. Lleva dos goles contra equipos importantes, Guastatoy y Municipal respectivamente. Y que muchos lo han impedido para la selección. Sin embargo, Pedrito pues le hace falta un toque más de regularidad. Si sigue en esta línea, Pedrito, recordemos que es su último año de contrato. Y capaz ahí nos pueda dar una sorpresa al final de temporada. Ojalá que así sea. Desde aquí un saludo muy grande a mi amigo Pedrito Altán, el cual tenemos una entrevista exclusiva con él en el canal. Y bueno, para ir terminando ya con el video, en el caso del Moyo Contreras, pues es una opción que genera ciertas dudas. Sin embargo, a mí creo que me genera un acierto también, el cual es esta experiencia en el medio campo. La verdad, se ha visto que Guatemala lo que ha tenido problemas es en el manejo de partidos. Especialmente en el partido ante Honduras y Puerto Rico se vio que después de ir ganando en el marcador, Guatemala pues no tenía manejo de partido. Y posiblemente ahí el Moyo podría entrar unos 20 minutos a cerrar el partido con buen toque, dándole más profundidad al juego. Por ahí, si el partido se traba con un empate ante Cuba, pues poderlo ingresar para que haga alguna jugada buena y pues abra espacios, pues es alguien que no lo teníamos. Incluso a mí me gustaría verlo en un cierto momento con Pablo Aguilar para tener dos jugadores que te creen jugadas, como también con Rudy Barrientos. Sin embargo, pues tiene una debilidad que ya es muy veterano. Obviamente todos sabemos que el Moyo Contreras no te va a correr lo que te corría antes, pero por eso se necesita el compromiso de todo el equipo para estar corriendo e ir a más. Ha surgido una de las polémicas muy grandes, ¿qué pasaría si el Chucho López le da el 10 al Moyo o quién se merece más el 10 en la selección? Bueno, seamos honestos en algo. En la trayectoria, el Moyo Contreras ha sido siempre el 10, ya varios años atrás. Es uno de los jugadores con más trayectoria a nivel guatemalteco. Yo creo que el Chucho López no se va a meter en ese terreno, de estarle pidiendo el 10 o no. Sin embargo, puede hacer un muy bonito gesto de José Manuel Contreras, dando ese paso generacional y decirle a Chucho López, ok, toma tú el 10 y pues representa a tú el equipo. Entonces podría ser algo muy bonito y muy significativo. José Manuel Contreras regaló unas declaraciones que han hecho eco en los últimos minutos, en las últimas horas, que él ya se había comunicado anteriormente con el director técnico Marín Nivea Toro y le había dicho que al final él quería, si él era convocado, iba a dar lo mejor de sí y que quería ser convocado no solo por su experiencia, sino porque aún pudiera aportar a la selección. Bonitas palabras del jugador, ojalá que las pueda cumplir, desde aquí muchos éxitos a todos nuestros seleccionados nacionales y a los que mencionamos que aún no están, pues ojalá que pronto lo estén. Jugadores como Rubín y como Aramburú, si algún día deciden jugar para Guatemala, pues van a tener las puertas abiertas. Mucha gente hace burla acerca del caso de Marco Pablo Papa. Yo ahí no me voy a meter. La verdad, para mí es uno de los jugadores más dotados técnicamente y con mayor talento que ha tenido Guatemala. Lamentablemente, pues un conjunto de malas decisiones va a llevar a donde quiera que esté. Y pues desde aquí mucha fuerza, Papa. Y pues nada, no me voy a meter a tocar más ese tema. Nada, ojalá que estos jugadores, pues, representen muy bien a la camisola de la selección nacional. Yo no soy un director técnico para venir a decir a Marín debería haber convocado a estos o haber quitado a estos otros. Simplemente soy alguien que analiza el fútbol y que lo comparte. Y pues, como les decía, siempre en los videos tengo a decir ciertas notas importantes. Así que antes de terminar el video, tengo dos noticias importantes. Bueno, la primera es que se suscriban al canal, que dejen un buen like, que comparten todo el contenido. Estamos creciendo cada vez más. Gracias por el apoyo, amigos. La primera noticia es que vamos a tener una entrevista exclusiva con Aarón Pinto. Ya lo había mencionado antes, pero no se la pueden perder. Sábado a las 6 de la tarde. También he decidido que por este domingo voy a traer la... Bueno, lo que es la sección en Facebook de un cafecito con Les. La voy a traer para acá a YouTube. Les pido todo su apoyo en YouTube a las 7 de la noche, 7 y cuarto, más o menos. Van a poder estar viendo ahí al directo. Juan Rodas me dijo que por ahí también se sumaba. Tengo ahí a otro amigo también de una página que me dijo que se iba a sumar. De ser así, pues yo se los confirmo en mis redes sociales. Ojo con eso. Día domingo se viene lo que es el cafecito con Les a las 7 de la noche. No se lo pueden perder, amigos, por nuestro canal de YouTube. Y antes de terminar, si quieres un saludo a nuestros próximos videos, ve a Instagram, síguenos y déjame tu comentario. Y así ya sé cómo darte un buen saludo. Soy José Erra, somos más que un club. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Gracias!